Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas, de escándalo en escándalo y cada vez más grande el robo del Real Madrid a la Almería y el robo del árbitro del VAR Hernández Hernández. Se han filtrado el audio, Gijantes, Gerard Romero, ha filtrado el audio, alguien se lo ha pasado, del robo de la expulsión de Vinicius en el puñetazo, en el codazo, en el lo que sea, que le da a Pozo el jugador de la Almería y que lo deja tendido en el área. Una agresión que ya criticamos, el vídeo de esta mañana que el VAR no quiso ver, pero sí lo vio. No hemos descubierto en el audio que las tropelías del Real Madrid, de los robos de esta liga, van mucho más allá de lo inimaginable. Esto es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Y ahora vienen la gente a reírse. Está todo la red social, las redes sociales del madridismo echando a la mierda contra Gerard Romero, el madridismo sociológico. Fijaros, vais a escuchar el audio en el que filtra Gijantes, Gerard Romero, el audio del VAR oculto, porque claro, no llamó al árbitro, para que viera la jugada de la agresión de Vinicius y cómo se lava las manos Hernández para no expulsar a Vinicius. Vergonzoso no lo siguiente. Escuchad. Os voy a poner el audio porque no quiero poner la imagen para no buscarme más problemas, pero voy a poner un audio porque me apetece. Voy a poner un audio de la agresión que recibe Pozo de Vinicius. Este es el audio del VAR. Lo ve Hernández de Hernández y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión, pero la ve. Escuchar. Si le falta un ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. 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 ¡Uf! Quiero verla en el corto. Quiero verla en el corto. Sí, 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 sí. Saque de meta. No, no. Taca una. Se queja de la cara, pero ya no me deja aquí. El del campo le dice nada a la forcejeo. Hernández de Hernández. Sí. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo, al brasear, al brasear, le golpea. ¿Vale? Cuando se lo va... Aquí está diciendo claramente al brasear le golpea, al brasear le golpea, roja y expulsión y agresión. Un poquito de en medio le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Hernández de Hernández, sí, sí. Le brasea y le golpea en la cara. Ese es Hernández de Hernández. Exactamente. Un momentito, un momentito. ¿Por qué? Vámonos al vivo. Vámonos al... Vámonos al vivo. Vámonos al vivo. Corre el daño y vámonos al vivo. Ha visto la jugada, ha visto la agresión de Vinicius, dice, le ha pegado un brazazo, lo habéis oído, le ha pegado, le ha pegado y en vez de decir, ven aquí al bar, es expulsión de Vinicius, vamos al vivo y a Enchas Castilla que es el Real Madrid, es el Robamadrid, es el equipo del régimen, es el Real Trampas Fútbol Club y lo mismo acabamos todos en la puta calle como el año pasado con Vinicius cuando expulsamos a Vinicius, ¿no? Qué vergüenza de liga, qué vergüenza de equipo del Real Madrid, qué vergüenza de comité técnico arbitral, qué vergüenza de país y de liga tenemos en España. Qué asco y qué vergüenza. Esto es intolerable. Seguimos aquí con él, con el audio de Gerard Romero. Vámonos al vivo. Acojonante. Tengo que hacer caso al de arriba, dice Hernández Maeso. Tengo que hacer caso al de arriba, que es Hernández Fernández, que le acaba de decir que le ha pegado un golpe con el brazo. Le acaba de decir que ha habido agresión, lo habéis oído todos, ¿no? Y no tienen cojones de expulsar a Vinicius porque es jugador del Real Trampas Fútbol Club. Punto a pelota. El árbitro del campo le está diciendo al capitán de la Almería, está mirando si hay algo arriba. Venga, esa hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos. Hay que verla, le pega el árbitro de campo, pero tíos cojones. Pero entonces ahí desaparece Hernández Fernández y no dice absolutamente nada. Así es. A mí lo que me indigna es este momento. Cuando se lo va a quitar con el brazo al... Este es Hernández Fernández desde el campo. Sí. Cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Ahí está. Aquí, así, así, así roba el Real Madrid. Ha quedado claro, ¿no? Ve claramente la jugada, lo dice claramente, que golpea al jugador y luego vamos al vivo. No voy a decir nada, no sea que me eche Florentino, me corten la cabeza, me echen del CTA... O yo que sé, ¿no? Yo que sé lo que piensa esta gente, ¿no? Esta gente que está manipulada, controlada completamente por el Real Trampas Football Club. Es acojonante, ¿no? Lo habéis oído todos. Lo habéis oído todos. ¿Sabéis qué es lo que está haciendo ahora mismo el Comité Técnico de Árbitros? ¿Eh? Que le ha dado el premio a Hernández Fernández, después de oír esto, el partido del jueves del Atlético de Madrid-Sevilla de Copa, que es un escándalo que este tío, después de hacer esto, de las tres jugadas que ha fallado, de ocultar esta agresión, vaya a arbitrar en el VAR el próximo jueves, es un auténtico escándalo. El Comité Técnico de Árbitros está ahora abriendo una investigación para determinar cómo el audio de la sala BOR ha sido difundido por Gerard Romero. Eso es lo que les preocupa. No les preocupa lo que ha ocurrido, les preocupa solamente quién ha filtrado el VAR. Como dice Gerard Romero en su canal de Twitter, dice que investiguen, que investiguen, pero especialmente cómo se usó ese VAR, porque ha sido el VAR más fraudulento de la historia del VAR, para solamente ayudar a que un equipo, ya sabemos cuál, gane la Liga, gane un partido que tenía perdido completamente. Así, así, así gana el Real Madrid. Esa frase inventada en el Molinón, en Gijón, hace 40 años, o hace 50 años, a saber cuándo ya, porque ya nadie se acuerda por qué estos llevan robando desde 1902. Esa es la realidad, llevan robando toda la vida. Esa frase está hoy más viva que nunca. Esa frase que inventaron los asturianos del Sporting de Gijón, cuando fueron robados y atropellados por el autobús blanco, está más viva que nunca, porque es que no salimos de un escándolo a otro. ¿Qué va a pasar con esto de los audios? Ya veréis lo que duran en quitar los audios. Ya veréis lo que tarda Florentino en conseguir que no se oigan mal los audios, porque los audios, lo único que han demostrado, igual que los audios de Florentino, es lo que todos ya sabíamos. Cómo esta gente manipulaba al VAR, aparecía cuando había que favorecer al Madrid, cuando era un penalti claro al Barça no se lo pitan, solamente aparecen cuando pueden ayudar al Real Madrid y desaparecen cuando hay que perjudicar al Madrid o cuando hay que ayudar al Barça. Y no digo ayudar de regalar nada, sino de pitar lo que es, de pitar la realidad. Cuando esa realidad perjudica al Madrid, desaparecen. Cuando es para ayudar al Madrid, ahí están. Cuando es para perjudicar al Barça, aparecen. Cuando es para pitar algo a favor del Barça, no saben nada. Hacen como hoy o como ayer, mejor dicho, Hernández Hernández. Seguimos al vivo. En fin, qué vergüenza, qué asco de liga, qué asco de todo. Van a acabar con el fútbol español, solamente para que su Real Trampas gane una liga, porque si no, no la ganaría en 20 años. Esa es la realidad. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios. Suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.